Este acuerdo que hacemos hoy con ICET superó nuestras propias expectativas al trascender la frontera de lo que es la región, lo que es Mar del Plata, y poder firmar el acuerdo a nivel nacional con un instituto tan calificado como es CONICET Nacional, ¿no es cierto? Bueno, para nosotros realmente superó las expectativas, de las cuales estamos muy contentos, orgullosos, que la historia de nuestro sindicato, la historia rica en lucha y trascendencia que ha tenido a nivel nacional, internacional, sobre todo en la resistencia de los 90, era para nosotros importante contarlo y que la comunidad lo sepa. ¿Cómo es el trabajo que realizan desde Historia Obrera con las herramientas técnicas de la universidad, pero también en trabajo mancomunado con organizaciones, en este caso como es el sindicato de Luz y Fuerza? Una articulación que nos permite contar una historia recuperando la mirada de los trabajadores, sus experiencias, pero potenciándola con el trabajo profesional que hacemos los historiadores del mundo académico. Eso nos parece que genera una vinculación que potencia nuestra labor y a su vez genera identidad, reivindica tradiciones y hace que esa historia circule en espacios más amplios que los académicos, en este caso el sindicato de Luz y Fuerza, sus afiliados, pero también aquellas personas que en la ciudad de Mar del Plata estén interesados por la historia obrera y puedan aprovechar todos estos conocimientos, este archivo, estos cursos que nosotros vamos a poner a disposición, construidos de esta manera, colectivamente.